Adentrarnos en un asunto que sin duda está ocupando las agendas a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Simplemente quisiera, antes de empezar con esta entrevista, quisiera mostrarles el cuadro que ha preparado justamente nuestro compañero de trabajo Iván Canelas, que es el que está metido en este que nosotros denominamos el mundo paralelo, donde él hace las mediciones respectivas respecto de los temas que son los que marcan la agenda en nuestro país. Atención, esto es lo que ha pasado en redes sociales en nuestro país. Este dato es, me dicen los compañeros, es del martes, ¿correcto? Es del martes. El martes pasado, justamente cuando empezaba a crecer este tema en las agendas, el conflicto palestino-israelí generó 7.87 millones, casi 8 millones de búsquedas, menciones, referencias, etc. Cualquiera que hizo clic sobre el tema conflicto palestino-israelí quedó registrado, cerca de 8 millones. Es una cifra altísima. No es frecuente este tipo de número en los diferentes temas de nuestro país. Ese día, por ejemplo, habían otros temas que, con suerte, llegaban a los 2 millones, 1 millón y medio. Ese día fue el tema, pero absolutamente de lejos el más importante, el más significativo. Vamos a ver cómo estaba la torta, cómo se había distribuido justamente la participación de la gente en esto. ¿No es cierto? Teníamos acá, por ejemplo, la gran mayoría, o diríamos no gran mayoría, ligera mayoría más bien, web, ¿no es cierto? Los sitios web, que seguramente eran para nutrirse de información, Facebook y obviamente Twitter, ¿no es cierto? Casi repartidos cada uno a un tercio. Vean ustedes. Fue ese el nivel de interés que despertó el conflicto aquí en nuestro país. Quiero esta noche darle la bienvenida a Mahmoud El Alwani, que es el embajador de Palestina aquí en nuestro país. Embajador, pues muchísimas gracias por estar acá. Un gusto saludarlo, aunque claro, en un momento muy difícil, muy complicado, me imagino sufriendo a miles de kilómetros lo que pasa allá con sus compatriotas, con sus hermanos, como decimos aquí nosotros. Embajador, gracias por estar acá. Buenas noches, querido hermano gringo, y le agradezco de verdad con todo mi corazón darme esta oportunidad para nuestros hermanos del pueblo boliviano, sepa la verdad lo que está pasando ahí, a pesar de la confusión de los medios de información, tratando de manipular las noticias ahí. Correcto. Yo le pediría, embajador, para que la gente termine de entender qué es lo que uno recibe como información cuando va a los medios tradicionales de comunicación, cadenas internacionales como CNN, agencias de noticias como EFE, Reuters, etc. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Y después quisiera que nos cuente, en contrapartida, qué es lo que ustedes consideran que está pasando. ¿Cuál es la información que no le llega a la gente de este lado del mundo? Primero, estos medios de información lamentablemente están manipulados, bien organizados por los intereses de sus gobiernos, que van más allá del conflicto, del conflicto en sí mismo. Y hemos visto cómo se habla, como si fuera Gaza, es un continente, mientras que Gaza son un espacio, un superficie, no supera desde, podemos decir, como la zona sur, aquí en La Paz, y donde ventan que ahí hay un enemigo feroz armado hasta los dientes, mientras que no es verdad, que lo que hay ahí realmente es un pueblo, dos millones de palestinos, civiles, bloqueados desde hace más de 16 años, bajo bloqueo mar, aire terrestre israelí, y están sufriendo un bombardeo, lo que no pasó ni siquiera en Vietnam. Están usando armamento prohibido internacionalmente, como el fósforo blanco, como las bombas de racimo, y donde cae, imagínate, la zona más poblada del mundo, en una área súper pequeña, dos millones, si tiras piedras, matas gente. Imagínate, si tiran bombas, donde se ha presumido ante ayer el ejército israelí, que ha tirado más de mil ton heladas de bombas sobre esta gente. Ya han superado de 1.800 muertos, entre ellos 300 niños, además de más de 7.000 heridos. Lo que está pasando hoy día realmente, lamentablemente, hoy día el mundo habla de Palestina, en las noticias de Palestina esta semana, y no dan cuenta, ¿por qué? Porque esto invulcra a Israel y víctimas israelíes, pero nosotros llevamos 75 años sufriendo esto, y nunca se habló de ello. Hoy día hemos visto muchas lágrimas lloran por las víctimas. Para nosotros la vida humana es sagrada, pero somos víctimas, llevamos 75 años, desde 1948 hasta hoy, tenemos alrededor del 62% de nuestra población pasó por cárceles israelíes. Además de las muertes que superamos, casi el medio millón de muertos palestinos. Nadie ha dado unas lágrimas a nuestras víctimas. Esto es la doble barra que el mundo occidental, el que tiene su himno de derechos humanos, el derecho internacional, es hora de dejar de esta doble barra de medir las cosas y la política de doble moral. De acuerdo. Embajador, le hago una pregunta muy puntual. Yo entiendo que lo que le están contando a la gente es lo siguiente, que un grupo de locos desaforados que se llaman Hamas, una organización terrorista, un buen día se les ocurrió emprenderla a bombazos, ¿no es cierto?, con misiles, con armamento, etc., contra el pueblo israelita que no les decía nada, que no estaba haciendo nada. Es decir, fue un ataque gratuito, sin ningún motivo, como diríamos aquí en Bolivia. Esa es un poco la versión que están contando. Entonces, satanizan a Hamas, ¿no es cierto?, y victimizan a la población o incluso el gobierno israelita. No se habla mucho de las dificultades que tenía, o que seguramente ya no las tiene tantas, Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro israelita, para conformar su gobierno. Él estaba atravesando un periodo crítico que no podía políticamente, en el fuero interno, resolver sus condiciones de gobernabilidad en Israel. Y claro, esta mañana justamente hablábamos aquí con los compañeros y nos acordábamos de Nicolás Maquiavelo, que recomendaba en El Príncipe, cuando tengas problemas internos, busca pleitos afuera, vas a lograr la cohesión, ¿no es cierto?, y la gente va a cambiar de agenda. Muchos hablan de falsa bandera, ¿no?, que es una denominación de que aparezca como que alguien ha hecho en contra tuya, cuando el que ha hecho en contra de sí mismo eres tú. Falsa bandera, así es como se llama este tipo de circunstancias. Esto es lo que le están contando un poco a la gente. ¿Qué es Hamas? ¿Por qué no le cuentan qué es Hamas? ¿Y por qué se ha producido esto? ¿Realmente es así como nos están contando la historia? Antes de contarle a usted qué es Hamas, quería aclarar a nuestro público qué es lo que hay exactamente. Yo quería manifestar bien claramente eso. La OLP es el único legítimo representante del pueblo palestino. Ninguna otra fracción política representa al pueblo palestino. Está reconocido internacionalmente que la Organización para la Liberación de Palestina es el único legítimo representante del pueblo palestino reconocido por las Naciones Unidas. El compromiso de la OLP es con la legitimidad internacional y con el derecho internacional. Nosotros en la OLP rechazamos todo tipo de violencia. Todo tipo de violencia. Nuestra resistencia es una resistencia pacífica para lograr nuestros derechos nacionales como cualquier pueblo del mundo según el derecho internacional porque nuestra lucha es legítima en el marco y el margen del derecho internacional. Exigimos la liberación. Primero exigimos que la salvación de toda población civil. Rechazamos la muerte de cualquier civil de ambos bandos palestino-israelí. Y pedimos la liberación de todos los detenidos palestinos en cárceles israelíes que superan los 5.000 tal como los rehenes. Nosotros no optamos por una solución militar. No hay una solución militar al conflicto palestino-israelí. La ausencia de un horizonte político genera las violencias y la explosión. Esto. Entonces nosotros, nuestro presidente ante las Naciones Unidas ha exigido una conferencia internacional de paz y advirtió que esto viene el mes pasado, en septiembre, advirtió a la comunidad internacional si no dais una protección al pueblo palestino por las violaciones de los colonos y el ejército israelí, nuestro pueblo no aguantará tanta humillación y tanto asesinato. Porque desde enero este año hasta principios de septiembre, mucho antes de estas cosas, había los colonos y el ejército israelí había asesinado 258 palestinos. Colonos protegidos por el ejército. De estos 258, tenemos alrededor de 62 niños. No voy a hablar de detención, de confiscación de tierras, de explotación a nuestro pueblo, de ampliar sus asentamientos. Incluso, no dejan nuestra gente la movilidad dentro de sus aldeas. Y yo mantengo, no hay una solución al conflicto. Ahora, la parte israelí, ¿qué pasa al señor Netanyahu? El señor Netanyahu, como todos sabemos, hubo elecciones en Israel a principios de este año, tuvo que formar un gobierno de fundamentalistas de extrema derecha, donde tiene dos ministros que viven en colonias, en asentamientos ilegales según el derecho internacional en la ONU, donde uno de ellos siempre ha manifestado en las manifestaciones iba con una pistola, un ministro sale en las manifestaciones con una pistola para que vean qué clase de ministros y políticos tienen los israelíes. Ellos mismos rechazan los israelíes, el pueblo israelí, las organizaciones de los ONGs, Beth Selem, intelectuales israelíes, incluso el ex director del servicio secreto israelí, el Mossad, manifestó públicamente en la prensa israelí que Israel practica la apartheid en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Ahora se transformó este gobierno de apartheid a un gobierno asesino que quiere borrar del mapa a Gaza y su población. Es un genocidio, es un gobierno de genocidio. El señor Netanyahu tiene problemas en su gobierno, no solamente en su gobierno, sino tiene problemas de corrupción, siete causas de corrupción. Y sabe, si él deja el poder, va a la cárcel por la autoridad israelí, por la corrupción que él tiene y su mujer Sara. Entonces, tenía que protegerse. Él inventó todo el montaje y quiere arrasar a Gaza para solidificar su frente interior y sale como un héroe a su pueblo para poder salvarse de la cárcel. Lamentablemente, hasta intelectuales israelíes han publicado esta semana artículos en la prensa israelí rechazando este tipo de genocidio porque esto no lleva a ningún camino. Esto termina que ambos pueblos, el pueblo israelí, el pueblo palestino, vaga una factura cara de sangre y es hora de la comunidad internacional y principalmente a Estados Unidos que ha patrocinado todos los acuerdos firmados de paz entre ambas partes que intervenga pacíficamente. Pero lamentablemente hemos visto que han mandado su flota al Mediterráneo, Inglaterra también, hoy se reunió la OTAN y tomó una decisión apoyando a Israel, hemos visto en la agenda que algunos ministros de asuntos exteriores europeos comienzan el pelegrenaje hacia Talabib, como, pero estamos, ¿el mundo está loco o qué? El papel del político buscar camino hacia la paz, no armarse, armarse a dónde van a llevar a la región. Nosotros, como los palestinos, llevamos cuatro generaciones vagando estas guerras, ni un año ni dos, 75 años sufriendo la injusticia. El mundo tiene que darnos justicia y paz. El pueblo palestino fue muy generoso con la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque aceptamos Israel en el 78% de la superficie de Palestina y se creó allí. A cambio, que nos dejan vivir en paz en el 22% y crearon nuestro Estado independiente, viable, para poder vivir en paz con nuestros vecinos y poder hacer una sociedad de cooperación y entendimiento entre ambos. No masacrar, porque las guerras no las gana nadie. Las guerras las perdimos todos. De acuerdo. Y lamentablemente, lamentablemente, las lágrimas de las madres de ambos bandos no tienen idioma ni árabe ni hebreo. Son víctimas y duele a todos. Y nosotros también tenemos madres como ellos y es hora de frenar esta tragedia y estas masacres y poner fin. Y hacemos un llamamiento al señor Netanyahu no haga propaganda a la guerra que va a arrasar y va a acabar con toda Gaza. En Gaza hay dos millones de habitantes, entre ellos casi medio millón de niños. Por favor, que no mate más niños. no deja más madres llorar. El presidente de Palestina Mahmoud Abbas ha hablado hoy, entiendo por primera vez desde que empezó el conflicto y él ha llamado, ha invocado la necesidad de pasar a las acciones políticas para poner fin a la ocupación israelí y lograr la paz. Lo que usted habla, embajador, así mismo ha condenado la matanza de civiles por parte de ambos bandos e instó a que se libere a los civiles y otros detenidos en la reunión que sostuvo con el rey Abdalá II de Jordania. Esto fue en Amán. Rechazamos las prácticas de matar a civiles o maltratarlos en ambos lados porque contravienen la moral, la religión y el derecho internacional. Ha declarado el presidente palestina Mahmoud Abbas que mucha gente posiblemente considera que el señor Mahmoud Abbas es el que ha mandado, extruido el ataque y los bombas y todo aquello. Absolutamente nada. Totalmente contrario. Él siempre ha declarado que nuestra resistencia es pacífica, se pasa por el derecho internacional para cumplir la legitimidad internacional porque nuestro armamento es el derecho internacional. Nosotros no podemos enfrentar a Israel con armamento tradicional. ¿Por qué? Porque Israel es la quinta potencia militar en el mundo donde tienen 68 cabezas nucleares y sabemos perfectamente no lo vamos a ganar militarmente. Y a pesar de ello también somos un pueblo de cultura tradicional antigua, súper antigua, pacífica. Esta tierra es la tierra santa donde nació Jesucristo. Es la tierra de paz y justicia y amor. Lamentablemente por la ocupación, por el problema de la vocación, hoy no tenemos ni paz, ni justicia, ni amor. El problema en esta tierra es la ocupación ilegal de Palestina y su pueblo por el ejército israelí y el gobierno israelí. Correcto. Cuéntenle a la gente que es Hamas, embajador. Hamas es una organización política militar, forma parte del tejido palestino y ha visto en la ausencia del origen político y la humillación israelí a nuestro pueblo, se explotó en la cara de los israelíes que ellos ya no aceptan, no admiten, porque viven en Gaza, llevan 16 años bajo asidio militar israelí por tierra, mar y aire, donde la gente hoy día no tienen ni siquiera sus necesidades ni su trabajo, gracias a la ayuda internacional sobrevive esta gente y hemos visto en estos cuatro días declara Israel totalmente cortar agua, luz, alimentación y medicamento a esta gente, esto en el derecho internacional está prohibido, porque este es un genocidio, Europa tiene que frenar esto, Estados Unidos tiene que ver esta cara, la otra cara de la moneda, no todo se resuelve por la fuerza, Netanyahu cree que puede imponer y dictar sus condiciones a la paz donde impone la paz israelí donde quiere que el pueblo palestino legalice la ocupación, ¿por qué? porque lo manifestó bien claramente el ministro Ben Gavir, el ministro de seguridad israelí dijo a los palestinos le damos tres opciones, o emigran fuera de sus tierras y facilitamos la emigración a cualquier otro país, o pueden vivir bajo ocupación israelí sin derechos políticos ni sociales, o nuestro ejército se encargará de ellos, encarcelados o muertos, este es el plan de este gobierno, con este gobierno no puede haber paz, Netanyahu en los años 90 cuando era primer ministro decidió él y Sharon acabar con el proceso de paz en los acuerdos de Oslo y juraron acabar con él y asesinaron a Rabin porque firmó los acuerdos de Oslo y más tarde asesinaron a su colega el presidente palestino Arafat, esto no es asesinar a estas personas, asesinar el proceso de paz en sí mismo patrocinado por Estados Unidos y lamentamos y el mismo Netanyahu en 1996 fue a White River, era primer ministro y formó con la OLP con Arafat los acuerdos de White River y cuando llegó el avión a Talabib, bajó del avión y en el aeropuerto de Talabib dijo lo que se firmó no hay rever se queda no hay rever a los palestinos ni derechos políticos ni Estado político y el mes pasado en septiembre en las Naciones Unidas ante la Asamblea el presidente palestino pedió una conferencia internacional y una protección al pueblo palestino porque dijo las violaciones de los colonos y el ejército terminarán explotando la región y esta extensión de guerras no sabemos hasta dónde llega y ni sabemos los resultados como prejudican a toda la región y dos días más tarde salió el señor Netanyahu en la misma Asamblea de las Naciones Unidas mostrando el mapa que todo el territorio palestino es territorio israelí que los palestinos y manifestó bien claramente no al Estado palestino no a los derechos políticos a los palestinos y dijo que los palestinos son el 2% de la población árabe casi no son nadie y ante estas humillaciones entonces jamás reaccionó y se explotó y pasó lo que pasó y lamentablemente y mantenemos nuestra lectura política que a este problema no hay solución militar de acuerdo embajador contra lo que usted dice están anunciando el despliegue de fuerzas aparentemente van a ir a una batalla terrestre estaba leyendo hoy día noticias que francamente asustan uno que está tan lejos tiene miedo por lo que pueda llegar a pasar aparentemente Israel no está escuchando estas posibilidades ellos siguen haciendo sonar los tambores de guerra van a ir adelante y siguen con esta campaña mediática tan fuerte a nivel mundial yo quiero apelar un poquito a la memoria de la gente cuando se había decidido de parte de Estados Unidos invadir Irak supuestamente para encontrar armas de destrucción masiva una de las cosas que más indignó a la opinión pública estadounidense que fue la que terminó volteando la tortilla fue que estos perversos malvados siraquíes así los mostraban habían agarrado y habían desconectado a los bebés que estaban en terapia intensiva y habían agarrado a los bebés y los habían golpeado contra el piso y habían matado a bebés y no sé qué historia bueno tantos años después han vuelto con la historia han hecho aparecer como que los terroristas palestinos habrían entrado a hospitales donde hay bebés igual los han matado han asesinado a no sé 40 bebés una cosa así he buscado el video embajador y no lo he encontrado y salió Biden diciendo yo no puedo tolerar cómo los palestinos pueden haber matado a 40 bebés he buscado por todas partes el video donde se ve a palestinos matando bebés y no existe pero ya instalaron el veneno ya inocularon el veneno para que la gente vea de manera favorable que Estados Unidos siga mandando tropas y siga mandando recursos para entrar y prácticamente acabar con los palestinos hoy mismo hoy mismo la Casa Blanca negó esta noticia y dijo sí la negó y dijo que nuestro presidente el señor Biden no ha encontrado indicaciones ni la Casa Blanca encontró esto negaron estos hechos pero Biden salió ayer diciendo estoy indignado en la Casa Blanca hoy la negó y dijo que nuestro presidente porque esta campaña pero yo lo que veo que si lo que manda hoy Estados Unidos los tres buques fuertes ante Gaza si ellos solamente frenan a lo largo frente a Gaza los dos extremos de estas flotas salen fuera de Gaza es tan pequeño el territorio es que tan pequeño no acaso acaso necesitan este desplegue militar la porta aviones Gerald Ford la más grande del mundo Inglaterra manda su flota Alemania otorga dos drones a Israel la OTAN hoy saca un comunicado apoyo a Israel en contra esto esto es mentira esto no es verdad hay un plan mucho más allá de Gaza mucho más allá ¿por qué? porque sabemos esta potencia no es para arrasar dos millones de palestinos en Gaza ni los pocos milicianos que tiene jamás ante esto esta fuerza internacional en lugar de mandar sus políticos a buscar soluciones políticas mandan armamento sabemos perfectamente este es el punto del iceberg para una guerra contra China ellos quieren controlar el oriente medio para controlar el gas y el petróleo para cortar el suministro a la fabricación china el día de mañana por eso mandan todo esto saben que hay una presencia rusa en Siria quieren controlar el oriente medio quieren cortar el suministro de petróleo y gas a China este es el ¿por qué? porque ya se manifestó Estados Unidos en más de una ocasión su primer enemigo primero China segundo China y tercero China y están buscando en toda la región cómo controlar el oriente medio para poder ir más allá en su futura guerra contra China y nos usan a nosotros la sangre palestina como precio a estos y lamentablemente el año que viene es año electoral para el señor Biden y necesita una victoria cuanto antes porque el fracaso en Ucrania no le va a dar beneficios y necesitan esta victoria y buscan un enemigo débil y fácil y creen matando niños es una victoria felicidades a ellos si creen esto ¿qué dice China al respecto? China ha manifestado bien claramente que hay que frenar y poner fin a esta guerra y hay que buscar una solución pacífica pasa por el derecho internacional y llamó a una conferencia internacional de paz y pidió que intervenir en este conflicto entre la parte palestina y la parte israelí ¿y alguna respuesta sobre esa? todavía no hay todavía no hay porque ante este desplegue militar internacional OTAN Estados Unidos Inglaterra hombre por favor pero ¿qué quieren hacer con el pueblo palestino? ya basta cuatro generaciones sufriendo ¿por qué tenemos que ser nosotros el precio de sus intereses? Israel cuando se creó por Inglaterra en 1917 no se creó un estado sino se creó para milicias y milicias y se creó una paz militar avanzada en el oriente medio al servicio del imperio en turno y usan a los judíos del mundo como carne de cañón para el servicio del imperio y cuando vino a Estados Unidos vio muy rentable este negocio y está ahí la paz militar para esto y cuando ven que sus intereses amenazadas mira el desplegue que han hecho si Israel pierde este papel funcional que da al imperio en turno para proteger sus intereses en el oriente medio principalmente el gas el petróleo esto no lo van a permitir y van a aplastar a cualquier fuerza que enfrenta a ello pero no es así pueden llegar a sus intereses pacíficamente negociando a los pueblos de la región porque los gobiernos es que los gobiernos están en contra de la voluntad de sus pueblos en la región todo el pueblo árabe está a favor de la causa palestina y apoya al pueblo palestino esto si ellos hacen una guerra terrestre para arrasar se puede explotar en todo el medio oriente y muchos gobiernos pueden caer y no sabemos la extensión de este despliegue militar y esta reacción árabe ante ello da la impresión de que eso a Estados Unidos no le preocupa mucho no les quite el sueño porque ellos tienen otros cálculos obviamente han tenido otros cálculos en Irak y tuvieron que ir han tenido otros cálculos en Afganistán y tuvieron que ir entonces es que no pueden dejar un millón y medio de Irakís muertos y se van medio millón de Libios muertos y se van arrasan a Yemen y se marchan arrasan a Afganistán y se marchan mira lo que están haciendo en Siria y hoy día nos toca o qué nosotros hemos aceptado las condiciones norteamericanas para ir a los acuerdos de Oslo y firmamos porque fuimos muy generosos con la comunidad internacional porque queremos la paz que se reine en el oriente medio y aceptamos las condiciones ni siquiera esto lo han dado a nosotros no quieren darnos un estado independiente libre en el 22% del superficie de Palestina con Jerusalén oriental su capital yo no sé a qué le molesta lo contrario cuando esto se crea es la llave de la paz donde el pueblo palestino el pueblo israelí puede vivir en paz y seguridad es la única salida para que haya una paz en toda la región y se descanse el mundo de este conflicto porque hemos visto que este conflicto es el que generó muchos conflictos en la región si no buscan la raíz del problema y van por las ramas siempre va a existir la raíz de este problema es la ocupación ilegal no pueden mantener una ocupación 75 años esta guerra palestina israelí va a ser llamada la guerra de los dos siglos ya entramos en el segundo siglo ninguna guerra duró esto y qué hasta cuándo vamos a llegar y a dónde quieren no pueden liquidar cuatro millones de palestinos en estos territorios nosotros sabemos que no vamos a destruir el estado de israel por eso queremos hemos firmado la paz con ellos pero ellos deben entender que no pueden liquidarnos y la única salida es la paz justa y doradera pasada por el derecho internacional en las resoluciones de las naciones unidas y los acuerdos firmados entre ambas partes con el patrocinio de la unión europea estados unidos rusia y naciones unidas embajador agradecerle muchísimo la explicación que nos ha dado esperemos que esto haya servido para un poco ilustrar a la gente de pronto recibir información novedosa quizás en muchos casos porque es lamentable el bombardeo que hay a nivel mediático de la prensa occidental de los contenidos que manejan ellos donde evidentemente siempre el cuento de estados unidos el cuento de los que salvan el mundo los guardianes los masters of the universe es el que se impone es el relato que termina imponiéndose y claro circunstancias como estas son ocultadas son escondidas no son contadas no se dice mucho de aquello es francamente penoso y lamentablemente cuesta si bien hay redes sociales hay medios alternativos pero la batalla mediática es demasiado desproporcionada demasiado asimétrica mientras estos canales de televisión mientras estas cadenas internacionales hacen grandes desplazamientos para instalar atornillar en la cabeza de la gente una serie de criterios que son los que interesan a ellos pues la batalla del otro lado es demasiado difícil demasiado complicada y por eso mismo yo en ese contexto de la batalla que están haciendo los palestinos para que se conozca su causa se conozca la raíz del problema pues aquí tenemos nuestro compromiso con ustedes para seguir divulgando toda la información que sea necesaria con todo mi corazón de verdad agradezco al pueblo boliviano que siempre ha estado al lado las causas justas al lado nuestra causa y su gobierno siempre ha sido muy solidario con nosotros en todos los foros internacionales y lamentamos la postura de la comunidad internacional que hace una política de doble moral eso es lo que anima a Israel hacer estas acciones y arrasar a Gaza y al pueblo palestino y si la comunidad internacional no reacciona va a seguir Israel un estado por encima de la ley arrasando al pueblo palestino con cobertura de estos países ojalá no sea así embajador ojalá 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 hemos compartido estos minutos con el embajador Mahmoud El Alwani que es el representante diplomático de la OLP el pueblo palestino organización para la liberación del estado palestino de Palestina exactamente para Bolivia que ha estado compartiendo estos minutos de conversación seguramente pronto estaremos otra vez invitándolo para que nos vaya actualizando un poco sobre la situación allá ojalá llegue la paz ojalá llegue el alivio 75 años de guerra es una ojalá la próxima vez que hablamos de paz no hablamos de guerra ojalá que así sea embajador un gran abrazo y toda nuestra solidaridad muchísimas gracias muy amable gracias hermano vamos a hacer vamos a hacer una pausa por favor rapidito y enseguida continuamos con más central aguárdenos gracias 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 gracias